En el norte de Burgos, a 50 kilómetros de Bilbao, existen los restos de lo que podría haber sido la última fábrica de fotografía analógica española. ¿Pero por qué sé todo esto? Todo comenzó con una estúpida compra de Wallapop. Compré unos carretes llamados Valca, que habían sido fabricados en España en 1970 y quería ver si podía hacer fotos con ellos. Esto despertó mi curiosidad y empecé a indagar por internet. La fábrica seguía existiendo, en un estado ruinoso, pero existía. Aunque también encontré una noticia peor. La Junta retirará cautelarmente los residuos de la fábrica abandonada de Valca en Sopeñano de Mena. No podía quedarme parado, tenía que saber más. Había que devolver los carretes de Valca a la fábrica de Valca. Una experiencia increíble y que encontramos un montón de cosas apasionantes. Y si te dijese que también existió un Kodak a la española, con unas instalaciones donde trabajaban más de 350 empleados. Fabricaban película para cine, película en blanco y negro, película de rayos X y estuvo fabricando todo esto durante más de 40 años en un pequeño pueblo de Burgos. Creerías que me lo estoy inventando, pero no, no es así. Me comencé a informar antes de emprender mi viaje, porque había muchas cosas que no me habían quedado claras y teníamos que resolver. Se podía entrar a la fábrica, ya que había gente que había subido fotos del sitio, pero en la vista de Google Maps no tenía mucha pinta de estar abandonado. Y para colmo, la Guardia Civil había estado hace nada con el tema de los residuos tóxicos. Y podía ser un mal momento para ir, tener seguridad y hacerme un montón de kilómetros de Madrid ahí para nada. Pero en un artículo de internet ponía lo siguiente. Una vez que sus edificios y terrenos queden libres de residuos peligrosos, la vieja factoría seguirá siendo un foco potencial de accidentes para quienes se arriesguen a entrar en sus edificios, dado a que se encuentran en un estado ruinoso. Genial, eso sí vamos a hacer nosotros. También entrevisté a dos personas del pueblo, un antiguo trabajador de Balca. Lo que pasa es que después iba todo al río, toda la mierda. Y todavía sigue habiendo mierda ahí, a ver si lo quitan de la puta vez. Y a Blanca, la propietaria del bar. Yo la voy a pasar por el morro. ¡Hola! Que había estado dando de comer durante todos los años a los empleados de la conocida fábrica. A mí se me quemó esto. Y hice comedor, mira dónde está el comedor. Y hice comedor, pues digo, para los que me vengan, pues para que coman y aquí. Y no les he estrenado, porque lo hice y al año y pico ya lo quitaron. Cerraron Balca. O sea, que me he quedado con el comedor ahí. Todo con el fin de entender qué estaba pasando con la contaminación y cómo afectaba eso al río Cadagua. ¿Cómo había sido posible que nadie hubiera puesto freno antes a esto? Pero sobre todo, descubrir por qué había cerrado Balca, si era una empresa tan próspera y que daba trabajo a tanta gente. Y es que dentro de la fábrica encontramos un montón de respuestas que nos abrieron los ojos como este documento. Pero antes que nada, ¿de dónde sale Balca? Vamos a descubrirlo. Comienza la aventura de Balca. Así que me puse manos a la obra. Para ello cogí mi coche y llamé a mis dos grandes amigos, Víctor y Jorge, para que me acompañasen. Hola. Pero mientras vamos de camino, dejadme que os ponga un poco en contexto para saber de dónde salió Balca. Tras la Guerra Civil Española, la producción industrial no logró recuperarse hasta la década de 1950 gracias al restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos y sus aliados. Además de las reformas impulsadas por los tecnócratas que con la aprobación de Franco establecieron políticas para impulsar el desarrollo en España. A esto le llamaron el milagro económico español. No obstante, este alto crecimiento, con la llegada de la crisis de los años 70, causó graves daños ecológicos y produjo una inversión industrial desigual, dejando a muchas regiones abandonadas. Pues una de estas empresas era Balca, también conocida como la Sociedad Española de Productos Fotográficos Balca S.A. Y es que esta empresa fue fundada tras acabar la Guerra Civil por cuatro familias vascas. Sus ventas fueron aumentando a gran velocidad, acaparando buena parte del mercado radiográfico nacional. Mientras que en el fotográfico fueron diversificando y terminaron fabricando todo tipo de materiales fotosensibles, haciendo competencia a empresas como Agfa, Fuji o Kodak. Pero la mayoría de ingresos provenía sobre todo de película de rayos X para hospitales. Básicamente, durante este tiempo estaban muy, muy forrados. Pero, ¿por qué cierra Balca? Y es que la fábrica era un gran complejo empresarial de 41.543 metros cuadrados. Y es que cuando fuimos, necesitamos dos días enteros para explorarlo completamente. Con una fachada de 50 metros y entre sus pabellones contaba con comedor, economato, capilla, laboratorios, despachos, incluso un cinematógrafo. Y que fue una locura porque aún cuando fuimos lo pudimos llegar a explorar. Y es que llegaron a ser más de 400 empleados la gran mayoría de los pueblos de la región. Eran una gran familia. Pero el martes 21 de enero de 1992, la empresa entró en suspensión de pagos. La plantilla en ese momento era de 288 trabajadores que de la noche a la mañana se vieron sin trabajo. Y aquí estábamos nosotros, en una ruina. Pero para mi conocimiento de lugares abandonados, este lugar era una suerte que estuviese aún de pie, después de tantos años. Así que nuestra idea era explorarlo en busca de respuestas y encontrar algún documento o algo que nos indicase qué había podido pasar en la fábrica. Y sobre todo, usar los carretes de Balca en Balca. Y vaya si encontramos respuestas. ¡Vamos a por ti! ¡Vamos a por ti, Balca! ¡Hemos llegado! Mira, eso es Balca, tú. Creo. Sí, eso es. Así que por fin llegamos a Balca. Eso de ahí, tenemos ahí Balca. Esto es la fábrica entera. Aparcamos y sin pensarlo mucho decidimos ponernos a explorarlo. Y fuimos al primer edificio que había. El comedor y la capilla. Lo primero que encontramos en la entrada fue la capilla. Y nos impresionó, ya que conservaba todos los azulejos y vidrieras originales. También encontramos una especie de almacén con un montón de cosas relacionadas con Balca. Caja de ahorros. Bolsas de basura. Pasta de dientes. ¡Hala, qué chaval! ¡Qué guapo, bro! Es una almacada, tío. Mira tú. Economato laboral. Eso Peñano de Vena. Pero con un estado de humedades más bien peligroso. Ya que parecía que en cualquier momento podía venirse abajo. Así que antes de seguir explorando, me decidí a disparar la primera foto del carrete Balca en Balca. En la capilla. Voy a fotografiar la capilla. Exposición de 60 segundos. Y la verdad que el resultado de la foto fue una locura. Ya que no parecía que estuviese nada caducado y no dio nada de grano a la película. En el piso de arriba encontramos el comedor. Que había sido vaciado, pero que aún conservaba las cocinas, la barra y las chimeneas. ¡Qué puta pasada tú! Estoy llorando. Un lugar con un característico estilo Chernóbil apocalíptico por la pintura de las paredes que nos parecía increíble. Y que solo de pensar e imaginarme a más de 100 personas comiendo, el olor de la comida de las cocinas, todo el bullicio de la fábrica, hace ver lo efímero del paso del tiempo y de cómo algo tan vivo pasa a ser algo tan muerto. Debido a esto, decidí que era un buen momento para hacer otra foto en este lugar que parecía que los empleados habían compartido tantas vivencias. Segundo carrete de Balca. Disparando Balca en Balca. Es estúpido, pero es real. Pero el carrete se rompió, ya que el papel de dentro se soltó porque el pegamento tenía más de 50 años. Y mira, ahí me quedé. Probé los demás y se rompieron todos. No pudo salir ninguno más y me quedé bastante triste porque no podría acabar el vídeo ni el objetivo principal. Pero esto no nos frenó, porque estábamos en una fábrica de carretes y obviamente tenía que haber carretes. Si no, ¿qué sentido tenía? Así que más tarde seguro que podríamos cumplir el objetivo del vídeo. Vota a comisiones obreras. Antes de irnos de la sala, nos llamó la atención la gran cantidad de propaganda sindical y carteles que había. Paro general de 24 horas. Que debió de ser de los últimos momentos de vida de esta gran fábrica. Así que proseguimos nuestra investigación. Siguiente edificio. El lugar tenía varios edificios antes de llegar al principal y que parecía que eran salas destinadas especialmente a los químicos y a productos peligrosos que por suerte ya habían retirado las autoridades. Supuestamente, supuestamente. Es de Balca, enero Balca 1991. Así que, debido al decrépito estado en el que estaban y que no parecía que hubiese nada así muy interesante, decidimos rodear el edificio por la parte de atrás. Vamos a necesitar más de un día para ver esto, porque es que hay tantos edificios y tantos sitios para ver. Así que nos dedicamos a rodear toda la fábrica y vimos hasta un parque de bomberos propio que tenía, pues por si acaso pasaba algo, ya que era una fábrica de productos químicos bastante peligrosos. Y finalmente decidimos meternos dentro. Era el momento, nos estábamos adentrando por fin en las profundidades de Balca. La verdad que el sitio era enorme y estaba lleno de antiguos materiales, aunque todo estaba muy saqueado. Y es que, gracias a la gente del pueblo, conseguimos saber que este lugar había sido comprado y transformado en una chatarrería después del cierre de Balca a principio de los 2000. Y había sido un lugar que había tenido un uso muy intensivo, aparte del nulo mantenimiento de las instalaciones. El lugar tenía dos pisos, el sótano o el garaje, que la mitad había sido usada como almacén y que habían usado de chatarrería, aunque aún se podían encontrar restos de lo que había sido Balca. ¿Este ahí? Masos de reyes y de bobinas, esto es de bobinas. Esto es para bobinar carretes. Maquina cortadora, papel, formato, iluminación, filtros, agua doble con bombilla. Etiqueta de acuerdo con esto, superfotoproducts. Y es que el almacén era enorme. Es enorme, mira el pabellón. Pero había un pequeño trozo conservado de lo que parecía una especie de laboratorio de pruebas de fotografía. Mira, carretes tú, la típica linterna de tu bisabuelo. Y tenía aún una pizarra donde aún se conservaba lo que habían escrito los últimos químicos de Balca antes de irse para nunca más regresar. También me encantó ver en la pared todos los productos de Balca y sus etiquetas y seguro que más de uno que esté viendo esto se acordará de alguno. Hostia, esto es acetato tú, fíjate. Mira cuánto acetato tú para hacer radiografía. No, no, mira, mira. Estas son las diferentes pruebas que han hecho. En plan, revelado en HPX 44. Ilford, no sé qué. Y dentro están los resultados. Tienes los resultados que quedaron con los negativos. ¿Quieres un fijador? Están las arañas muertas. Y el segundo piso, donde se encontraban todas las salas oscuras. ¿Mientes aquí el brazo tú y te lo reducen a la mitad? Oficinas y lugares donde se operaba la maquinaria. Y ya no quedaba ninguna, excepto... El lugar era enorme, así que vamos a enseñaros lo más reseñable. Pues que hay salas y salas y salas. No nos quisimos parar mucho en las oficinas, ya que estaban casi todas vacías. Y decidimos dejarlo para el siguiente día que tuviésemos más tiempo y un poco de luz. Mira, un carrete tú. Va al color HR100. Así que nos decidimos adentrar en las salas oscuras, donde se revelaban los carretes. Se hacían pruebas con los papeles y los productos fotográficos que fabricaban. ¿Qué es una sala oscura tú? ¿Flipas? ¿Así? ¿Sí? ¿Quieres decir nada? ¿Qué es una sala oscura tú? Mira tú, la bombilla. La bombilla de los... Probablemente esta sería una de las zonas donde más tuvieron que remover residuos tóxicos y más contaminadas. Estos lugares habían sido mayormente saqueados y quedaban restos de cubetas con químicos petrificados y máquinas que la gente que vino a vaciarlo no vio de utilidad. ¿Quieres fabricar carretes tú? Esto es una bañera de crear carretes. Lo que más impresionaba fue contar la cantidad de estas salas que vimos y no sé decir con exactitud si entramos en más de 8 de ellas. ¿Qué es esto? Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Un boxing, un boxing en balca. Me da miedo meter la mano. Y en una de las salas del segundo piso encontramos lo que era el almacén de la fábrica. En donde al principio no parecía que hubiese nada interesante y yo lo pasé por alto, Víctor descubrió que entre la basura del suelo quedaban algunos carretes escondidos. Y eso nos inundó de felicidad. Está como pegado con cinta. Lo voy a guardar y lo miro a oscuras, ¿no? Eso tiene un carrete, bro. Eso está sin exponer. Porque de alguna manera podríamos completar el objetivo de disparar carretes de balca en la propia balca. Aquí hay otra prueba. ¿Qué tiene dentro? ¡Hala, tú! Ahí está nuevo. No puede ser. Esto se tira. ¿Está en tiros? Me habría gustado disparar la cámara vieja que había traído para esto, pero ya daba igual. Esto había sido una bendición de la fábrica. Así que el segundo día comencé a meter estos carretes en mi cámara compacta. Y volvimos para rematar el objetivo y hacer fotos con ellos. Pero primero había que terminar la exploración y encontrar la máquina de envasar carretes. Y es que el camino hasta encontrar la máquina de carretes fue súper largo. Porque tuvimos que pasar por un montón de salas oscuras laberínticas. Es como otras salas oscuras, ¿sabes? Llenas de máquinas extrañas, etc. Mira, la próxima calibración tenía que ser el 17 de abril del 91. ¿Sabes quién la calibró, no? ¡De puta madre! Encontramos una sala de tendido. Otro es de gelatina. Esto es para secar. Tú, ¿esto qué es? Esto es para hacer presión, ¿no? Esto metes aquí el brazo, te lo reducen a la mitad. Un maniquí. ¡Danos carretes! ¡Danos carretes! Un producto perfecto para el cuidado de la piel y los pulmones. ¡Mirad cómo tengo el brazo! ¡Qué salgo! ¡Mitrato de plata! ¡Hostia, que está lleno de plata, tú! ¡Mitrato de plata creo que es un mazo de tóxico! Encima, mira de qué fecha tiene, tú. 5 del 12 del 63. Libros técnicos de Ilford, donde nos daban algunos trucos de química. Mira, el hecho fundamental para la buena conservación de una película con un papel fotográfico después de tratados es una total eliminación o anulación del hiposulfito. Fórmula de eliminar el hiposulfito, aquí lo tienes. ¿Pero verdaderamente habían dejado completamente limpia la fábrica? Mira, dice, hemos limpiado todo, Valca. Mira, 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 mira. Mira abajo. Es verdad que Valca estaba centrada principalmente en productos químicos y es que había por todas partes y en cualquier sala que mirases. Baño de paro, baño de paro de Kodak, tú. No, la gente es cabrona. ¿Qué ha pasado? Mira lo que ha pasado, tío. ¡Hijos de puta! Bro, tú, es que no me cabe en el carrete. No sabía que estabas en una tienda de cosas eróticas. Me cago en mi puta madre, tío. ¿Qué? Esto es más largo que un tren. ¿Un tren? No, no, pero mira. ¡Hala, tú! Y es que esta sala tenía dentro una máquina de enfundar carretes y envasarlos. Esto es una máquina de hacer carretes, tío. En este caso, los últimos carretes que habían hecho antes de cerrar la fábrica era Valca F-22, una película de ISO 100 en blanco y negro y que dispararemos el próximo día. La sala era una locura y había de todo. Botes de carretes, tapas de carretes, chasis de carretes, cajas de carretes, había de todo. ¡Pero! Tapas de carretes, tú, pero, puta, y para. Menos carretes en sí. Sí, alguien se nos había adelantado. Estuvieron bobinando Valca F-22. Bueno, para que veáis la máquina, mira, fíjate. Esto se metía aquí en la máquina, lo subiría o algo, y ahí están las instrucciones. Y en algún lado tendrían que estar los... Yo no me ponía tanta gente aquí, es que esto tiene que hundirse para abajo, ¿eh? ¿Sabes? Y esto va hasta el final. Es una máquina entera que bobina carretes, tío. Pero bueno, era una locura ver la fábrica en sí. Todas las máquinas que empleaban para todos los procesos, ya que tenían que ser muy minuciosos en la producción. Tanto que al día siguiente, en las oficinas, encontramos un documento que nos abrió los ojos de por qué cerró Valca. Es otra sala oscura. Dios, esto es infinito, tío. Sigue la línea. ¡Hala! Mira, 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 mira. Es el papel negro, tío. Esto es todo papel negro, tío. Mira, ¿ves? Aquí te ponen las exposiciones. Y bueno, finalmente se nos terminó haciendo muy de noche y comenzamos a oír ruidos por la fábrica. No estábamos solos. Y resulta que encontramos a unos niños del pueblo dando una vuelta a un grupo bastante grande y nos empezaron a preguntar que qué hacíamos ahí y que si habíamos visto el sitio, etc. Y la verdad es que le dijimos la verdad, que estábamos grabando un reportaje. Pero no nos creyeron mucho. ¿Cómo os llamáis? ¿Y los laboratorios habéis visto? Así que nos fuimos al apartamento a lavarnos de los llenos de polvo y sustancias raras extrañas que había en la fábrica y sobre todo a planear el día siguiente. Vale, la cámara de 160 ha muerto. O sea, los carretes se sueltan todo el rato y solo ha funcionado uno que no sé si saldrán las fotos. Así que vamos a usar otros dos que tenemos pero son de 35. Así que vamos a cambiarlo ahora a usar 35 milímetros. Vale, fabricados en España. Y son como recargables. Ecológico. Guau, tú, esto... Es que le dejan una cola más larga, tú. ¿A qué hizo? ¿Lo vas a disparar? ¿A hizo 100? 100, sí. Esto es de lo último que salió de la fábrica. Es del 91. Después de esto... Dep. Bueno, vamos a ver lo que nos queda y a ver qué hay. El segundo día nos sirvió para echar un último vistazo pero la verdad que todo se encontraba en bastante mal estado. Imagínate los empleados viniendo aquí, ¿sabes? Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer? ¿Un par de químicos? Un poco de contaminación, corrupción, agua... Aquí parece ser que se guardaban todos los productos químicos y ahora, pues no, pues se los han llevado ya. Y era hora. Nos subimos a una torre en la que se podía ver el pueblo completo y era precioso este lugar, a los pies del Valle del Mena. Y le hacían uno seguirse preguntando por qué habían colocado una fábrica como esta en un lugar tan bonito. Las últimas salas que visitamos fueron el cinematógrafo abandonado, la sala del presidente y más laboratorios con material abandonado y oxidado. Sí señor, sí señor, con un puto laboratorio, por fin. Imagínate de elaborar, de laboratorios, de científicos elaborando laboratorios. Laborar, mola. Pero resulta que en este último vistazo encontramos dos documentos que nos abrirían los ojos para conocer varias de las razones por las que cerró Valka. Este primer documento era la memoria del ejercicio de la Junta General de Accionistas de la Empresa de 1988, donde venía información respecto a las ganancias, cotización de la plata, totales de ventas y personal. Y por último encontramos un documento llamado Norma Valka, un archivo de seguimiento de los trabajadores donde anotaban las cosas que pasaban con las máquinas y los procesos químicos. Y sí, este documento nos confirmó lo que nos comentaron en el pueblo. Este sitio es enorme, es que no se acaba. O sea, pues estar aquí días explorando... El lugar era enorme y habíamos explorado lo más interesante y ya solo quedaban ruinas. Junto con todas las pistas que ya había recopilado, tenía muchas conclusiones sobre la quiebra de la fábrica. Pero me faltaba saber la información de primera mano. Y resulta que en el pueblo todos conocían la fábrica o habían estado trabajando ahí. Y cómo no, en España, ¿dónde se encuentra todo el mundo de un pueblo? En el bar. Ella es Blanca, la dueña del único bar de Sopeñano, una mujer alegre y con muchísima energía que nos contestó a nuestras preguntas. Vale, ¿qué es Valka? Valka es una fábrica de productos fotográficos que hacía para televisión española en su tiempo. Rayos, químico, una química. Para clínicas, para todo, para televisión, para grabar, para todo. Y él es un antiguo empleado a tiempo parcial de la fábrica de Valka. Es una empresa de fotografía. Se llama Valka. Lleguían alcohóga, hacían películas aéreas, HDG, hacían líquidos, y ya lo cerraron desde fotografía y hacían rayos, se lo llevaban para toda parte del mundo. He servido a los químicos de Valka, porque yo era carnicera y le servía el suministro a Valka, para que comerían ahí químicos y gente. Yo tengo ahora 64. He trabajado a contrato de 6 meses, 5 meses, y yo entraba montaje. Después me tienen a la máquina de verter. Me tienen emocionado. Después me tienen fusiones, todas juntas. Después me tienen líquido. Desde ahí hemos comido todos, porque venía de Valka toda la gente a tomar los cafés. Claro, claro. Y había 6 bares. Y ahora no hay más que uno. Y sobre yo, autobuses que venían de Sopuerta, de Balmaceda, de Medina, de Espinosa, atraen gente a trabajar aquí. ¿Qué supuso Valka para los pueblos del Valle del Meno? Pues todo. Porque era un cúmulo de cosas, de gente, porque venían hasta de Alemania. Venían a traer aquí cosas. Alquilaban las casas para dormir, nada más que sería. Porque comer comían en Valka. Todo. Todo. Para el pueblo de Valle del Meno, para Bilbao y para aquí arriba. Para Espinosa, en Medina, vivía cualquier chastilla trabajando aquí. Los químicos vinieron de Bilbao porque había un charri que se quedaba. Un pueblo rino que fue una puta mierda que era un químico, y al año una cajita de Navidad para todos. Le trababa a mi padre, trabajó a mi hermana, trabajó a mi hermano, trabajé yo. Yo ganaba bien. Eso hacían por producir cuatro más harías, más cobrabas cada mes, ¿eh? Y es que Valka generaba muchísima riqueza en todos los pueblos de la región, implicando una mayor cantidad de servicios, de casas alquiladas, de negocios... Pero algo que verdaderamente nos preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué se eligió Sopeñano de Mena un lugar tan bonito como ubicación de esta fábrica? Sopeñano se eligió porque es cristalina, el agua es del Cadagua y no lo podían bajar a más kilómetros porque ya se rompía el cristal y ya no valía para hacer vertidos ni para hacer película ni para hacer nada porque nace aquí a un kilómetro de aquí. Y es que como dijo el señor del pueblo, esta ubicación permitía a Valka tener una mano de obra mucho más barata que si se hubiese ubicado en Bilbao. Pero sobre todo lo más importante era el río ya que el agua es un bien necesario para la gran mayoría de industrias y esto les permitiría entre muchas otras cosas facilidad en los procesos de producción y otras cosas de las que no se hablaba como la contaminación. Y eso contaminó el agua del Cadagua en la existencia de Valka. No, 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 no. De aquí para abajo no se contaminaría pero de aquí para arriba sí vertedero de tuchas y de todo. Eso lleva plata y lleva un montón de costudo mierda, veneno. Ahí está todo como está contaminado. Porque ahí eso ha habido unos vertidos y deben estar todavía que si suelta igual hay algún problema. Lo cerraron bien pero resulta que luego dieron paso a una chatarrería. Se hizo después una chatarrería. Pues estuvo tres o cuatro años pero ha ido a pique. Ya te tú que llegan a picar y pican ahí donde está todo el vertido. No te digo nada a la que se prepara. Se denunció también para que lo quitarían. Se montaron ahí una mierda. Sabes que se traen nuclear toda la mierda después la chatarrería. Luego las picas que traen ahí llevaban hierro y todo eso se va quitando el marrillo y no hay ni peces ni hostia. No te lo ha dicho nadie. Yo les he dicho a la cara no pones aces cojones. Y antes de que cuando fundé la huelca bajaba el río todo blanco de la mierda ya estaba. De ahí de huelca para arriba que desde el Cadáhuay estaba limpio. El agua baja para abajo para arriba entonces y la mía está ahí baja para abajo todo. Ahora Maseda Zaya Aranguri hasta Bilbao todo a mierda. ¿Y es que verdaderamente el problema fue Valka o fue esta especie de chatarrería que llegó después? Muy limpia. La fábrica más limpia que he visto me contaron. Esto. Lo que pasa es que después iba todo al río. No se filtraba lo tiraban al río. Se filtraba y me dije al alcalde aquí está esto contaminado. Que no, no que habían hecho pruebas pero yo me acuerdo que iba allí a coger agua y es que me mareaba que no lo diablo. Bueno en teoría según las noticias ya lo han quitado se supone. Sí pues todavía hay más. Y es que aun habiendo dejado cerrada y controlada una fábrica de estas dimensiones los residuos nunca se retiraron plenamente hasta 2022 justo en la fecha que fuimos nosotros. Una presunta mezcla entre residuos originarios de la fábrica original de Valka y de los materiales metales filtrados de la chatarrería que vino después y su posterior dueño. Los vecinos nos contaron que se habían pedido responsabilidades al dueño actual de la finca pero este señor se había lavado las manos y no quería saber nada de todo este tema. ¿Y este problema era un problema conocido desde hace mucho tiempo por los políticos o había estado siendo ignorado y haciendo la vista gorda todo este tiempo? Hasta que los daños habían comenzado a ser verdaderamente críticos. Pero la razón que más me intrigaba era conocer por qué había cerrado esta fábrica ya que en esa época empresas como Kodakofuji estaban despuntando muchísimo teniendo los mejores resultados de su historia. Junto con los documentos de la fábrica y lo que nos contaron los vecinos conseguimos las respuestas. ¿Por qué quebró Balca? Quebró Balca por la mala administración y luego que no quiso renovar. O renuevas o te mueres. Y no quiso renovar y la Kodakofuji estaba por encima de Balca. Porque le ponía mal al río y salía la emulsión mal. La emulsión salía mal. Venía un francés y tenía una emulsión y tenía una máquina 70 que hacía en rollo. Y tenía una máquina 60 que era de papete. Se centraba los rodillos, se paraba, otra arrancar. Se comentó que si Kodak le quería haber cogido pero son cosas de cuatro hay grandes del poder y no quiso ir a hacer nada. Pues hombre, claro, es que te tienes que modernizar. O modernizas o mueres. Pero yo prefiero modernizarme a estar así. Por lo grande sé cómo es para la pequeña. La Kodakofuji mejor que Balca. Son mejores están mejor preparados. Y es que la emulsión salía mal y las máquinas estaban anticuadas al parecer. No se quería reinvertir en mejorar el proceso de producción. Y es que en varios documentos que encontramos en la fábrica, en este caso Norma Balca ponía lo siguiente. Seguimos teniendo muchos problemas con los lotes y mezclas experimentales. Se traslada la fecha inicial del 19 de julio por el 31 de octubre de 1991. Debido al problema que existe de irregularidad en el vertido experimental y con las variaciones que existen dentro de los mismos lotes, dependiendo algunas veces del día de vertido, se necesita más tiempo para poder centrar nuestra producción y así elaborar unas normas en condiciones. Necesitamos ampliar el plazo de producción de norma hasta el 19 de julio de 1991. Y bueno, un montón de cosas más sobre errores fechados en 1991, a un año de que quebrase y cerrase esta fábrica. Pero aparte de eso, había algo aún mayor. Y es que como conocemos, tras la entrada de España en la Unión Europea y el mercado común europeo, la empresa empezó a sufrir grandes declives económicos al encontrar una fuerte competencia en las empresas multinacionales. En 1984, la empresa quedó excluida del concurso de suministro de material radiográfico a los hospitales de Insalud. Y en esa época, para el que no lo sepa, era la sociedad encargada de la provisión y gestión sanitaria de España. Ahora las comunidades llevan cada uno a la suya propia, pero antes este servicio se llamaba Insalud. Insalud era, por así decirlo, toda la sanidad española, que hasta ese tiempo había sido su mayor proveedor. Y en este concurso se adjudicó provisionalmente un 52% a Agfa, una empresa francesa, y un 48% a 3M. Pero debido a la intervención política, el concurso se volvió a realizar resolviéndose finalmente con unos porcentajes diferentes, en el que se incluyó a Valca, siendo un 29,9% a Valca, un 37,6% a Agfa y un 32,5% a 3M. Política española en su estado puro, amigos. Pero bueno, supuestamente de esta forma se pudieron salvar muchos puestos de trabajo, pero fue solo un arreglo temporal. Y es que en el libro de la Junta General de Accionistas de 1988 que encontramos en la fábrica ponía lo siguiente. Una parte importante de las ventas de 1988 se ha realizado en el mercado exterior y un volumen significativo de las ventas en el mercado nacional se ha realizado a organismos oficiales. Y es que ya desde hacía varios años Valca había estado viviendo de concesiones públicas que estaban por acabarse o habían terminado. Y su mercado internacional estaba siendo poco a poco acaparado por las grandes empresas hasta que en 1988 cuatro años después de este rescate volvió a salir a concurso la empresa de Insalud y esta vez Valca no correría la misma suerte. En el concurso de Insalud la resolución del mismo ponía como condicionante los precios ofertados por lo que ha recaído en la práctica sobre la firma Afga-Gewaert que era la que ofertó precios inferiores. Valca aun siendo la segunda mejor oferta quedaba en clara inferioridad máxime cuando la propia dirección del Insalud recordaba a los centros al comunicarles la resolución del concurso la escasez de sus presupuestos. Ya hemos hecho referencia a las dificultades habidas en este capítulo. A pesar de ello nuestras ventas en unidades físicas han sido superiores a las de 1987 si bien en unidades monetarias se han visto afectadas por las fuertes disminuciones de precio que nos hemos visto obligados a realizar. En resumen se les acabó el chollo ¿Y qué pasó ya después de cerrar Valca? Y es que cerró Valca y tampoco hubo un gran revuelo un gran noticiero porque había estado lentamente perdiendo recursos económicos hasta llegar a lo que era ahora mismo. Sí, hice unas manifestaciones y cosas pero la cosa ya estaba hecha. A mí se me quemó esto y hice comedor mira dónde está el comedor en Valca y comían cantidad de gente pero hay gente pues que quería comer fuera y hice comedor pues digo para los que me vengan pues para que coman y aquí y no le he estrenado porque lo hice y al año y tico ya lo quitaron cerraron Valca o sea que me quedaba con el comedor ahí. Hubo manifestaciones las echaron hay gente que no cobró hay gente con 40 años que se ha tomado por culo y al final no parece que tuvieron que vender algo por ahí que tuvo que sacar para pagar a los obreros. O renovar o morir eso es lo que hay en esta vida. No renueva pues te mueres yo claro quiero un actículo bueno lo que no es que es mierda. Ahora me tienes que invitar un chiquito bajo. Te invito lo que quieras. No, tiene que ser tres. Uno, dos, tres. Tres. Vale. Vale, te vas a ir que ahora nos reporta que más. Tú sabes carretes, Valca. ¿Eh? ¿No hacías fotos? Vale, es decir los tiraban cuando tiraban ahí arriba en la basura y vas para allá arriba y cogías los carretes y valía perfectamente para esta quinarriante. No es igual. Y ya solo te iba a pedir una cosa más que son tres cervezas. Eso sí. Y ya solo te iba a pedir y ya solo te va a pedir y ya solo te iba a pedir una cosa más